Si este saludo va para Roberto Valls, de República Dominicana, como no, para él este saludo, de parte de su amigo Juan Cortés, síganos apoyando, eso. En el carreto me escribó, donde venía por pino. Cuando hay un cajón de madera, que el cuerpo de su niño, venía dispuesto a plantar, desde el que entra su camino. En una casa muy rica, de la hacienda, la rosita. La mujer se sorprendió, al ver al carretoñero. La mujer se sorprendió, al carretoñero. La mujer se sorprendió, al carretoñero. La mujer se sorprendió, al carretoñero. Música Música Y a mí que me echen al monte, hablo con mucha ternesa. Y al abrazar, se desdijo, se aferraba con ternesa. Luego levantó su brazo, se disparó en la cabeza. Música Música Música